Buenos días a todos, una bienvenida muy, muy calurosa para nuestra serie de Paz, Felicidad y Prosperidad por la Pureza y nuestro tema de hoy es muy especial que es la pureza del corazón y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Moira, y nuestra moderadora, Filipa. La hermana Moira, muy bienvenida, me pueden ver. Buenos días. Moira, nuestra Moira, Moira, está corrigiéndola porque lo estaba diciendo Moira. La hermana Moira es la directora de Bramaco Madres Argentina y nació y fue educada en Argentina, fue una enfermera cirúrgica y administración, estudió administración y a los 24 se fue dos años para un tour de buscar un propósito de vida más elevado que lo llevó a conocer a Bramaco Madres en nuestros sede en Madhu en India y su deseo y espíritu le ayudó a cooperar con los centros de Raya Yoga en diferentes países de Sudamérica y ha viajado a través del mundo dirigiendo seminarios sobre vida sin estrés, meditación y otros temas espirituales para atraer cambios en los individuos y organizaciones en diferentes campos, gobiernos, educación, etcétera. Entonces, ahora déjenme hablarles de Filipa, ella nuestra moderadora y también una periodista y presentadora de radio trabajando en BBC Radio BBC por muchos años. Ahora es la coordinadora del proyecto nacional de 100 mujeres de espíritu que contribuye a la sociedad por las mujeres y es una ministra ordenada y ha estudiado meditación por más de 40 años. Una gran bienvenida a ambas de ustedes y ahora quiero que la hermana Ranjan les dé la bienvenida y estaremos con ustedes. Hola, nuestra Moira. Estamos en nuestro retiro de meditación y hay una audiencia aquí. Estábamos en Maduan sentadas juntas y lo mencionaste y dijiste que ibas a estar con nosotros y es un tema muy lindo. Y hay otros que están inspirados en hablar sobre este tema, pero tuvimos la oportunidad de que hablaras sobre este. Bienvenida y por supuesto, Filipa, sé que tu horario es muy, muy ocupado, pero eres incansable y tu amor por esta serie te atrae y si este diálogo hoy aprecio tu tiempo y esfuerzo. Gracias. Gracias. Para que ambas hagan tiempo en nosotros aquí en esta mañana en Dallas y en la tarde de ustedes. Bienvenida. Gracias. Gracias, hermana Ranjan. Y es muy lindo estar aquí con la familia de Dallas de nuevo. Puedo ver a algunos de ustedes. Están en comunidades pequeñitas, lo cual es maravilloso. Como decía, si está en Ranjan, de una forma, y esto tal vez es nuestro tema más grande, porque la pureza como hemos estado discutiendo es aquello que transforma al mundo. Pero cuando añadimos la palabra pureza a la palabra corazón y traes el amor y la idea de un amor puro, realmente es la cosa más grande en el universo que podemos conectarnos con el amor puro. Y no solamente tenemos el mejor tema, pero también la mejor persona para hablar sobre este tema, porque para mí, Moira, tú eres de verdad la personificación de ese amor puro y a través de cada parte de tu cuerpo y alma. Y estoy muy feliz de que hayas tomado este tema. Bienvenida entonces. Gracias. Gracias, Felipa. Gracias a Jyoti. Gracias a la hermana Ranjan por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes. Estoy muy encantada. Gracias. Hablamos sobre la pureza a través de la serie y hablamos mucho sobre la pureza del pensamiento, de la conciencia, de la mente. Pero no hemos de verdad todavía tocado el corazón, la energía del corazón, la energía del amor. Entonces empecemos al inicio con lo que tú entiendes primeramente sobre la palabra pureza y cómo eso cambia cuando la unimos con la palabra corazón. Bueno, la pureza es nuestro estado original del ser y la pureza es la alineación con la verdad. Cuando de verdad experimentamos nuestra verdad o real verdad, lo que es eterno y esto no tiene mezcla. La pureza significa que no hay dualidad, no hay perspectivas a la pureza. La pureza es, y ese es nuestro mero inicio, es como empezamos nuestro viaje. Lo que somos es un ser puro, una energía pura sin mezcla, ninguna otra conciencia, pero solo lo que somos. Una energía pura, un ser de luz, una luz espiritual. Y cuando pensamos en un corazón puro, cuando nos vemos a nosotros mismos como un ser consciente, el corazón, y sé que ustedes han explorado estos días a la mente pura, que es una facultad del ser que yo soy. Pero el corazón es el ser mismo, es como la parte central del ser. Detrás de nuestro pensamiento todavía estamos, detrás del razonamiento también estamos. Entonces, ¿qué es lo que somos? Es este poder fundamental que es el amor. Entonces, el corazón es el amor que somos. Y eso es diseñado para ser expresado a través de nuestros ojos, nuestras sonrisas, nuestras actitudes, nuestras palabras, acciones. Entonces, el corazón es el ser. El ser es el corazón. Pero es como el, la pureza de la conciencia es, no es ser, lo que somos y lo que somos es amor. Entonces, lo que estamos diciendo, dice Filipa, es que nuestro estado original es puro amor. Y el estado del universo es el amor puro, y estamos como nadando en este amor puro, original, en nuestro estado original. A veces la gente habla del corazón como el segundo cerebro. Como que pensamos con el corazón o sentimos con el corazón. Y me pregunto, tú como un meditador por tantos años, me diría, sobre el hecho de que aprendemos a observar nuestros pensamientos y que podemos observarlos. Pero detrás de ese pensamiento negativo a veces el corazón siente lo que quiere sentir. Entonces, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón desde la medida que haya solamente pureza en nuestro corazón, en lo que el corazón hace? Porque eso es todavía mucho más difícil de controlar. Sí. ¿Qué es lo que nos haría sentir negativo? Si quieres tener solo pensamientos puros, si hay sentimientos negativos o hay pensamientos negativos, incluso una visión negativa del ser, de una situación o de individuos, ¿de dónde vienes de negatividad? Es como una gran paradoja. Somos puros, somos eternamente seres amorosos. Y aún así estamos en un enredo. Estamos en esta profunda necesidad de cambio y hemos estado buscando aquello que ya sabemos. Hemos estado buscando amor, queremos amor, queremos ser puros, queremos ser verdaderos, buenos. Y nuestra propia naturaleza es bondad. Pero entonces, ¿qué nos pasa en el camino? Es como si... Me gusta pensar dos cosas en la vida. Somos vida misma, pero me gusta verlo como un viaje de expresión continua. Y eso también me gusta pensarlo como un juego. La vida es el juego que jugamos. Y entonces, en este viaje, estamos en una expresión continua de aquello que somos. Y podríamos decir que ahora estamos en un viaje de regreso a lo que originalmente íbamos, pero de alguna forma perdimos contacto en el camino. Y este desgaste del ser en su conciencia, sucede a través de la conciencia continua. Es como que perdemos energía. Perdemos el poder de la conciencia original. Es como cuando tienes una luz que tiene este botoncito y que se baja y se baja. Entonces, no está baja, no está apagada, pero está muy baja. Está brillando menos. Y lo puedes hacer tan brillante como quieras. Y decir, ojalá fuera así de fácil con la conciencia, ¿verdad? Sería un viaje de regreso muy fácil. Pero lo que pasa es que a través del tiempo hemos perdido la brillantez de nuestra conciencia original. Y ese desgaste de la conciencia nos desconectó muy gradualmente de lo que originalmente yo era. Y al hacer esto, me moví, me salí de esto y en una conciencia entré que se volvió como una ilusión. Donde yo me confundí a mí misma. No con lo que soy yo, pero con la imagen. No con lo que soy, pero con lo que hago. Entonces empiezo a crear como la identidad incorrecta del ser o de mí mismo. Y al hacer esto, continuamos aún así expresando, expresando. Y todas nuestras acciones, y yo sé que han explorado la mente y el intelecto. Pero hay una tercera facultad en el alma, que es lo que le llamamos los sánscaras o los hábitos del alma. Y lo que sea que hacemos, o las memorias. Lo que sea que hacemos, estaba pensando en español, dice, deja como una memoria en el alma. Y cuando repetimos cosas así una y otra vez, a través de nuestro viaje, esto crea un hábito. Y estos hábitos, entre más y más crecen fuertes, se vuelve como un piloto automático en el formo de una conciencia. Y uno dice, quiero tener pensamiento puro, quiero salirme de un conflicto, pero he creado el hábito de reaccionar, de jugar la víctima, de ser herido. Y estos sentimientos se han acumulado en el alma, como una fuertesía en memoria. Y estamos bajo esa influencia. Y a través de nuestro poder de voluntad decimos, ok, hoy voy a tener una visión positiva de mí mismo, o de alguien, o en este encuentro no voy a reaccionar. Voy a ser positivo, y lo que sea que sale o pasa, cuando la situación explota, o no, no explota, emerge una memoria de mí, entonces se vuelve como que soy esclavo de algo. Y no es algo que está viniendo fuera de mí, pero es algo que está acumulado en el alma, y aquello que es un hábito, digamos que tenemos un conflicto, y me herí. Y de alguna forma he acumulado pensamientos o sentimientos negativos en mi corazón. Entonces, esto como que está, es un hábito adquirido, y no es original del alma, pero de alguna forma me ha descompuesto, por así decirlo, y ahora es como funciona, funciona. Entonces, estas emociones se han vuelto hábitos, pero en mi percepción voy a verlo como si yo fuera así. Entonces, se vuelve como una especie de conflicto interno, y puede ser que esté muy disturbado por estos sentimientos negativos y impuros, pero no viene de lo que se ha dicho, pero sino de lo que está acumulado en el alma. Y este es el porqué, cuando de verdad queremos cambiar el estado de ser, del ser, me estoy caminando a mí mismo en un camino de la honestidad, donde yo puedo reconocer que no es sobre lo que están diciendo ellos lo que me hiere, es lo que yo estoy sentiendo. Y esos sentimientos no vienen de mi corazón honesto o verdadero, porque en mi corazón de verdad solo hay amor puro, pero yo me he alejado de eso. Y ahora estoy en la trampa del ego, porque entre más nos estamos alejando de ese ser original y la identidad de yo ser un ser puro, con un corazón puro ahora, me he movido o entrado en la dualidad. Entonces, me pienso a mí mismo que soy bueno y malo, entonces a veces me siento muy orgulloso de tener sentimientos puros, y me siento bien conmigo mismo, y veo la bondad de los demás, pero fácilmente puedo cambiar sentimientos negativos, emociones negativas. Entonces, lo que crea en mi mente es creencias, y entonces empiezo a juzgar, y se vuelve como una identidad nueva. Antes de que entramos mucho en cómo arreglar esto, quiero reflexionar de regreso lo que estabas diciendo, para que estemos seguros de que estamos entendiendo, para tomar algunos puntos que tomaste muy lindos. Me gustó mucho esto que es un viaje de regreso a ese corazón puro que siempre fuimos, y que el corazón de alguna forma se ha vuelto lleno de depósitos de estas experiencias que ha traído al corazón a una frecuencia vibracional mucho más baja, que luego empezamos a pensar que luego empezamos a pensar qué es lo que somos, y que nos identificamos a ello. Y tenemos una intención para un pensamiento puro, pero el corazón ha aprendido este hábito de negatividad, y cuando miras la vida, ni nos damos cuenta o no podemos ni entender cómo esto ha sucedido, porque todos hemos experimentado este amor puro en algún momento. Y hemos buscado en nuestras vidas, en las personas, pero ellos también están buscando esto, y no podemos llenar nuestras expectativas, porque ellos no pueden dar lo que ellos no tienen. Y es lo que todos andamos buscando, ese amor puro incondicional. Entonces, nuestro corazón se siente roto y nos sentimos pesados, y terminamos en un lugar donde ya no confiamos en nuestro corazón, en el amor, y nos sentimos sin esperanza en esta dualidad que tú estabas hablando, donde nuestra mente está queriendo, y esa pesadez en nuestro corazón nos está diciendo algo más. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es que yo empiezo a tomar paz, para arreglar este corazón que está roto con esta experiencia de amor? Yo quiero compartir algunas experiencias cortitas que he tenido, que me hicieron muy consciente de lo que yo creía que era amor, que en realidad no es. Cuando tenía 124, dejé Argentina por un viaje largo, y ya ustedes saben, los latinos son muy apegados unos a otros. Entonces, mi familia vino al aeropuerto, para tomar, decirme adiós. No estaba segura cuándo iba a regresar, ni segura hacia dónde iba. Empezaba con España, pero luego iba a seguir. Estaba muy emocionante, y yo estaba llorando, ellos estaban muy, muy tristes. Estaban llorando todos, yo también, muy emocional. Y cuando llegué al bus, que me llevó al avión, los podía ver por la ventana, y todo este pensamiento. La gente que más me ama, son los que pagan el precio más alto. Y me dije a mí mismo, esto no es amor. Fue como una cosa muy fuerte de pensar. Porque me metí en el avión, y luego me fui a mi destino, y luego me pregunté a mí mismo, ¿qué es verdadero amor? ¿Qué es...? Esto me llevó en esta búsqueda. Y cuando yo dije que íbamos a un viaje de regreso, es que estábamos entrando en un viaje. Todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos que estamos entrando en este viaje de regreso, y buscamos con mucha intensidad cuando sentimos especialmente este gran hueco de esa energía pura. Y lo que aprendí en mi viaje, es que era solamente el inicio de un momento muy importante en mi vida, y lo que se me había enseñado era volverme un observador del ser, ir hacia adentro. Entonces, este pensamiento... De aprender lo que soy y lo que no soy. Entonces, cuando el observador se despierta y observa el ser, al ir hacia adentro, Detrás de este espacio de nosotros, de la frente, hay este espacio sagrado, detrás de tus ojos, en la frente, esa presencia, esa luz, ese ser consciente. Y cuando nos volvemos más conscientes, somos capaces de distinguir. Y una cosa que me gusta a mí mucho decirme es que el ego no puede observar al alma, pero el alma sí puede observar el ego. Y el ego es esta identidad, esta ilusión de lo que pensamos que somos, pero en realidad no somos. Entonces, esto nos trae a nuestro hacer mundano, o esta conciencia de hacer mundano, o de ser aquel que piensa, aquel que siente. Que está libre y tiene opciones, entre más vemos a este, que eso es lo que soy, la luz que brilla a través de mi expresión, que me da vida a mi expresión. Y cuando digo eso, ahí está despertar a quien soy yo. Y no es tan fácil. Sí, darse cuenta. Y volverse completamente consciente, qué es lo que soy. Entonces, necesitábamos amor, solíamos pensar así, lo buscábamos en los demás y en lo que hacíamos. Pero el amor de verdad es sobre darnos a nosotros, es una ofrenda. Love nurtures what we create through our expression, whether it's relationships or whatever we do, we create a... El amor crea una atmósfera, es la irradiación de la luz del ser que yo soy, que irradia hacia afuera. Y el amor de verdad está sirviendo. Y tú contaste una historia de tu familia llorando y me hizo pensar que lo que llamamos de verdad amor es muy egoísta. Porque estamos muy acostumbrados a llenar de nosotros de regreso para llenar ese hueco que está ahí. O para darnos protección, porque si amamos a los demás, estamos esperando que nos amen de regreso, que nos protejan, como yo los protejo. Si yo necesito algo, estoy esperando que los demás también me den lo que necesito. Entonces creamos estas ataduras, pero eso nos está parando de estar libres. Porque es como contratos que hacemos con la gente y que son cargas. ¿Cómo podemos salirnos de esa necesidad? Sí. Bueno, en hacer eso, es como, me gusta comparar el ser con una flor. O sea, somos la semilla y en la semilla todo está contenido, todo está lleno. Pero la semilla no va a salir sola. Va a emerger de una respuesta de la luz y el agua. Entonces la semilla está completa, no necesita nada, pero le permite expresarse de una forma, el agua y el sol, le permite expresarse. Entonces nosotros como individuales... Decimos que creamos estas bondades o estas dependencias o dependencias o dependencias, es porque necesitamos de regresar al hogar. O sea, esa experiencia ilimitada de quienes somos, es que reconectarnos. Pero un despertar de lo que soy, también tenemos que despertar al quien pertenecemos. Porque así como la semilla y el sol, la semilla de una flor, pertenece al sol también, pertenece uno al otro, está completa la semilla. Cuando es expresada, va a tener su forma completa, pero cuando el sol la toca, para nosotros está completa. Pero nosotros ahora tenemos que regresar a ese espacio, por eso le llamo el viaje de regreso, porque estamos regresando quienes somos. Pero también necesitamos esa influencia que nos viene del pasado. Entonces necesito la luz, del amor divino, del amor que viene de la fuente, del ser divino de luz, que es eterno e ilimitado. Entonces está el esposo, el divino, o el padre, como sea que le llames, pero hay esta relación intrínseca, esta conexión entre estas dos energías que pertenecen una a la otra. Nosotros solo lo podemos ver y conectar con ello cuando nos vemos a nosotros mismos como una energía pura. Si me veo como Moira, entonces voy a sentir que mi papá es fulanito. Pero si me veo como un cuerpo, voy a verme como una dimensión corporal. Entonces cuando nos volvemos a este ser, podemos ver que la fuente es otra luz que la fuente. Y cuando esta luz tóxica, la semilla, se despierta, despierta al potencial, a la energía potencial, no solo de amor, de verdad, de paz, de felicidad. O sea, que el alma es su propia identidad, pero solo despierta con la luz y el calor de la luz, del sol. Y en esa analogía, ¿qué sería la lluvia? ¿Por qué la... ¿Qué sería la lluvia? O el agua. O sea, no necesitamos solo la luz del sol. Entonces el agua sería como... Es como limpiarse o lavar nuestra pureza. Necesitamos ese conocimiento espiritual de que soy ese ser de luz. Entonces, cuando me veo a mí mismo, puedo reconocerme a mí mismo a través del verdadero conocimiento de lavarme de la ignorancia, de creerme un cuerpo, de lo que hago y de todas estas cosas limitadas. Y de lo que yo creo que soy. Si ustedes piensan a mí mismo, cuánta paz puedes sentir, cuánta verdad puedes sentir. Entonces, el alma es ilimitada. Entonces, el conocimiento puede tomar... Llevarte a este nivel espiritual de propia existencia que es ilimitada. Y esto es lo que nos va a llevar en un proceso de sanación. Cuando somos capaces de soltar la ilusión de lo que yo creí que... Y de la ilusión que yo creí que los demás eran. Porque no solamente estamos tomando una imagen errónea de nosotros mismos, pero también de los demás. Entonces, tenemos que ser capaces de soltar y este despertar nos trae en la luz de aprender y experimentar, descubrir, experimentar quién somos. Para que podamos perder o soltar el miedo. Porque cuando estamos en la conciencia incorrecta, estamos poseyendo. Entonces, tenemos la ilusión de que... Que con esa posición tienes amor y no vas a soltarlo. Pero estás atrapado. Entonces, entre más experimentamos el amor de Dios, es el poder sanador que nos libera de este miedo. Porque no tenemos nada que perder, porque en realidad no tenemos nada. Es muy profundo. O sea, no puedes perder nada porque no tienes nada en primer lugar en realidad. Entonces, amo lo que hablaba desde la lluvia del conocimiento. Porque esta es la lluvia que va a despertar el potencial en el alma y darte el conocimiento de que puede acceder y el sol va a hacer su papel para que puedas despertar a lo que eres. Me gustaría preguntarte un poco más sobre el corazón como una forma de expandir la conciencia. ¿Puedes explicar qué es lo que significa eso? El vehículo... Lo de nuestro corazón es como... Mostramos cuidado para los demás, simpatía, y tenemos compasión para los demás. Y nos saca de lo limitado, esa conciencia limitada de yo, 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 y qué es lo que yo necesito para estar seguro y bien. Y esa compasión nos lleva al yo, perdón, del yo, al nosotros. Y esa compasión que podemos mostrar a los demás para mostrar el poder de nuestro corazón, nos lleva a otra dimensión que nos conecta a toda la humanidad. Y podemos mostrarnos a una conciencia ilimitada para entrar en esa conciencia ilimitada. Hay un libro que se llama Siete mitos del amor de Mike George, que ahí tiene una expresión que me gusta mucho. Él dice, el amor no puede amar el amor, pero ¿cómo conocemos del amor cuando damos? Y lo crecemos, lo, lo, lo... Nos hacemos más grandes, entre más lo damos. Así que tu economía espiritual es totalmente opuesta, la han limitado. Porque cuando estás gastando, gastando, tienes más. Pero aquí, cuando se trata de la espiritualidad... ...you accumulate more. So love... ...when we become caring. And it's the invisible energy that gives, you know, that takes the shape of the need that another may be experimenting, you know, like... Y acumulan más, like, shaping your ability to give. Entonces, el... ...entonces es la energía individual, invisible, perdón, que es el entendimiento de que éramos, de que somos iguales y no hay superioridad en ser compasivos. Porque está en el entendimiento de que este también es un ser amoroso. Y podemos, no, podemos dar amor, no podemos dar amor, pero podemos compartirlo. Y entre más la luz del amor de Dios despierta en mí, esa vibración de amor toca a alguien en un lugar de necesidad que despierta. O sea, no es que mi amor está haciendo algo para ellos, es que está... ...pero está dando el amor que está dentro de ellos. Así es como ser compasivo es tan generoso. Porque si no estarías haciendo a alguien dependiente de ti, y eso sería otro tipo de libro. Y solo podemos ayudarnos a nosotros mismos al brillar la luz que somos y creando una atmósfera donde podemos sentirnos cómodos y acomodarnos. Y cuando estamos en una parte muy interesante de sanar, es cuando estamos compartiendo nuestro corazón, nuestros sentimientos. Cuando estamos sanando, nos lleva a lo contrario que practicábamos antes. No estamos ya escondiendo nuestra herida y podemos hablar al respecto de lo que está sucediendo adentro. Necesitamos una compañía segura que puedas confiar, que tengas sentimientos puros o que no es posesiva, que no te diga qué es lo que tienes que hacer. En realidad no necesitas ningún consejo. Nada más necesitas a veces que te escuchen o alguien a tu lado. Puedes usar algo y eso también funciona. Pero yo siento que esto es algo parte de mucha empatía. Te haces presente en el entendimiento de lo que alguien está pasando por algo. Nada más a veces quieren una compañía, la luz alrededor de ellos. Eso puede ser suficiente. Y en eso no hay juzgamiento. Sobre una energía muy limpia de verdadero amor y siento que de verdad podemos ser compasivos con los demás cuando somos compasivos con nosotros mismos. Y en Brahma Kumaris tenemos una práctica muy bonita que es que compartimos nuestro corazón con Dios, pero lo hacemos de una forma, diría, una forma muy física que tiene una dimensión espiritual, que es escribirle cartas a Dios. Y cuando tú escribes, si le hablas a alguien, te sientes como liberado, porque fuiste sincero. Cuando escribes una carta, te sientes aliviado, te sientes. Y cuando escribes esa carta, estás soltando algo, estás dándolo, soltándolo. Y Dios solamente puede tomar sin ningún juicio, con una conciencia de amor incondicional, que no solamente te va a hacer sentir aliviado, pero también digno de ser quien eres. Y tomando esta energía pura de la fuente, que en un momento en que no nos demos cuenta que teníamos amor adentro, entonces como niño solamente lo aprendiste de tu madre, no viste ninguna diferencia. Dice, un niño, ya sabes, no sabes si tu mano o la madre de tu mamá, nada más sientes el calorcito. Y eso es lo que hace el amor de Dios, nos hace sentir que somos uno, que somos juntos, que estamos juntos y somos uno. Y esto es lo que nos hace tan compasivos, cuando su amor toma la forma de mi necesidad y despierta en mí la capacidad de cuidar y de estar para los demás, para lo que necesiten en el momento de necesidad. Me gusta tanto esa invitación a escribir una carta de amor a Dios. Y si nunca lo has tratado, es un ejercicio muy bonito. Déjenme recordar a quien sea que esté con nosotros, si quieren escribir una pregunta, pueden escribirla en el chat y tal vez alguien pueda traducirla al inglés. Si hay algún punto en tu mente que quieras compartir. Y siento que llegamos a este lugar donde decimos que el amor puro es nuestra naturaleza natural. Nuestra experiencia natural del divino. ¿Tú irías tan lejos para decir que la humanidad se va a mover o a mudarse a un nuevo espacio donde suficientes de nosotros estén operando desde el corazón, desde este poder puro del amor que vaya a transformar este mundo? Definitivamente vivo bajo esa convicción que cuando llegamos a esa masa crítica, van a escuchar tal vez lo de la metamorfosis, lo que va a suceder en cada uno de nosotros porque llevamos esas células, por así decirle. Y cuando es el tiempo, el momento correcto, van a tomar forma al ser puro que somos, porque ya habríamos soltado, habríamos soltado la conciencia del ego y de la ilusión limitada. Y nos haremos conscientes de quiénes somos, porque en realidad somos una familia. O mí siempre, yo he sostenido en mi corazón que esta es mi familia o madre. Y lo que nos une es que tenemos esa misma fuente, nuestro padre, nuestra madre y padre, esa energía de amor, paz y verdad. Y cuando llegamos, regresamos a esa conciencia, entre más entramos a esa conciencia, estamos saliéndonos poco a poco de la oscuridad de la ilusión y regresamos a la luz y regresamos al hogar a quienes somos y lo que estamos aquí, para qué. Cuando estamos envueltos por la energía del pensamiento negativo y de baja energía, ¿cómo hacemos en nuestra vida cotidiana para preservar esta, de una forma que podamos sostener ese sentimiento dentro de nosotros? Sí, esas energías que estás refiriéndote ahora son estas energías, una está descendiendo y otra emergiendo. Especialmente en esta pandemia nos volvemos muy conscientes de que podemos tomar obsesiones y muchos han tomado prácticas espirituales y mejoras de una vida espiritual y podamos darnos cuenta que sí podemos hacer cosas que pueden hacer nuestra vida, experiencia de vida más disfrutable. Creo que la práctica de la meditación se ha vuelto una práctica muy común. Desde el ejercicio, la dieta, la respiración, se han vuelto así, importantes. Yo quisiera decir que necesitamos recortar, porque en meditación a veces estamos hablando, quiero desmitificar esa imagen de esta persona que está muy bonita, sentada en un puerto, ahí un bonito atardecer, pero si yo estoy meditando, en realidad no es la imagen correcta, porque la meditación es realmente sobre disfrutar, estar despierto y recordar que es lo que es importante para mí, lo que es relevante a lo que yo vivo, quién soy y quiénes, los demás son también y a quién pertenezco. Entonces, si yo recuerdo, si pienso en recordar en lugar de meditar, porque digo, tenemos que meditar mucho, pero es que trabajo, tengo mi familia, tengo que cuidar las factores, entonces doy a la meditación solo un pedacito de práctica de mi día, pero si lo pienso como recordar, hay algún momento en que queremos estar en el olvido, porque eso significa entrar en la ignorancia, entonces el recuerdo de la práctica que tenemos que incrementar en nuestro estilo de vida, donde hacemos conciencias, con opciones, o perdón, tomamos, tomamos las opciones que queremos, como tal vez acostarnos más temprano, para levantarnos temprano, comunicar, para crear una mejor claridad y una atmósfera más clara. Entonces empezamos de una forma muy práctica que puede ayudarnos a crear un estilo de vida que nos va a hacer felices, porque eso es lo que escogemos y creamos. Y no digo que sea fácil todo el tiempo, vamos a tener muchos exámenes, porque estos hábitos que hemos creado dentro de nosotros son mucho más poderosos de lo que podemos imaginarnos. Y es que se van como acumulando un tiempo, un periodo de tiempo, y me gusta como estar redifiniendo esta palabra de meditación a recordar. Incluso me gustaría decir que en lugar de meditar todo el tiempo, nada más tengo que recordar todo el tiempo y tengo que estar conectado a mi corazón todo el tiempo. Oye, para hacer eso, puedes mantenerte conectado a tu corazón mientras haces té, caminas en las escaleras, o ves a alguien. En cualquier momento, en cualquier lugar puedo sentirme conectado a mi corazón, porque si lo estoy, eso va a ser el trabajo de poner esa energía pura de regreso al mundo, que me va a regresar a mí también de rebotar. Y tenemos una pregunta de una enfermera de hospicio. Dirías tú que al estar en el presente, si algo tiene que decirte, ¿será que viene en una mente quieta? Y yo me he dado cuenta de esto, que a veces no necesito decirlo, pero sí tiene que decir si está allí. El conocimiento está en el alma. Entonces, lo que estoy tomando de esta pregunta es, a veces solamente tenemos que estar, ser la presencia de un amor puro y no decir cosas a veces. Dices, sí, esto es una reflexión muy bonita la que has compartido con nosotros. Yo también fui una enfermera en el pasado. Lo que estás diciendo de que viene en tu mente es que cuando estamos silenciosos suficientemente y conectados con esta fuente, esta luz solamente va a brillar a través tuyo tan automáticamente. Y ahí esta conciencia tan hermosa que puedes tener es que yo soy un instrumento. Y esta persona necesita mi presencia, mi compañía. Entonces, como yo veo esto, como un ser espiritual, podrá volverse un espejo de su propia presencia. Puede ser que el cuerpo esté en un estado malo, pero el alma, si lo ves como un ser espiritual como eres tú, eso es un regalo que se vuelve como un espejo que va a brillar tu luz, tu pureza, en la experiencia de que esa alma está pasando. Y cuando recordamos quiénes somos y a quiénes pertenecemos, Dios se vuelve como un conducto, como algo que puede conducir esa luz divina. Y no somos tan conscientes lo que necesite, lo que necesita esa alma. Y nos conocemos muy superficialmente, de todas formas. Pero Dios conoce a sus hijos. Dios sabría exactamente qué es lo que necesita este hijo. Y si en ese momento nos volvemos de esa luz pura, sin ego, sin egoísmo, que es capaz de brillar a través mío, estaría sorprendido de qué forma tu presencia puede tocar esa vida de esa persona. Y podría ser sus últimos respiros en una especie de estado así, terminal. Dirías, Moira, que puedes cambiar tu situación a través de ser la personalización del amor pura y que eso de verdad puede sanar esa relación y transformar, e incluso a una distancia resolver algún problema de algún tipo, que solo al ser la presencia del amor, eso va a transformar, sin hacer o hacer nada. Sin decir o hacer nada. ¿Has experimentado eso? Sí, lo he experimentado con mi familia. Estuvimos en un punto hace dos años cuando empezamos trabajando en la herencia y todo eso, y eran muchos conflictos. Y habíamos siempre sido una familia muy unida. Y de repente nos sentábamos juntos y entramos en ese conflicto. Y yo estaba pensando en mí misma. Yo he ido a un camino espiritual por tanto tiempo, y estábamos en el medio de esta... Yo no nos estaba tratando bien. Y yo creo en la vida de familia. Entonces yo dije, tengo que sanar sobre esto, pero también tengo que restaurar o arreglar esto. Entonces, antes de entrar a los encuentros con ellos, me preparaba. Cuando tenemos una visión negativa de alguien, tenía que empezar a buscar ver sus virtudes, algo bueno de ellos. Y eso siempre lo he visto con mis papás y mis hermanos. Son muy lindos ellos. Entonces, quiero regresar a esa visión de lo que son ellos. Y juzgando por lo que hacen o dicen, no es lo que son. Entonces, prácticamente... Yo preparaba en estas reuniones y decía, tengo que ser muy, muy silenciosa. Sostener esa visión, no importa lo que digan. Y pude ver como mi práctica incógnita en mi corazón, en mi mente, transformó. Y en algún momento me di cuenta, me encontré a mí misma. Pensé en esto, es este. Y él me... Me di cuenta que era capaz de cambiar mis sentimientos, mi visión. Y cuando hablé, mis palabras llevaron esas vibraciones. Y me pudieron relajar. Entonces, entramos en una conversación donde nada había sucedido y fue sorprendente. Entonces, siento que si podemos practicar, que si tenemos esa pureza de intención y nuestros pensamientos son puros y damos luz en la oscuridad, eso se va a transformar y va a despertar eso en los demás. Eso es un ejemplo vivo del poder de los buenos sentimientos puros y de un corazón puro. Y gracias por compartir esto. Estamos en este punto donde vamos a movernos de palabras en la experiencia. Gracias por la pregunta. Si está bien contigo, Moera, nos llevarías a una experiencia de lo que estamos hablando, de la experiencia del corazón puro y de la capacidad transformativa que tiene el amor. Gracias. Vamos a sentarnos todos cómodamente, relajarnos, respirar. Déjame soltar cualquier tensión o incomodidad, ya sea en el cuerpo o la mente. Lo que sea que esté yo sosteniendo negativamente o sentimientos o emoción, me permita a mí mismo soltarlo. y voy a tomar toda mi atención de regreso a este espacio sagrado detrás de mis ojos donde puedo sentir mi presencia. Estoy en mi propia compañía como un ser, como un ser de luz, como la energía del alma que da luz a este cuerpo que brilla a través de mis ojos, que brilla a través de mi actitud, de mi sonrisa, de las palabras que yo hablo y todo lo que hago es a la luz que brilla a través hacia los demás creando relaciones. Soy yo. Es la fuerza de vida misma, el alma. Y entre más me veo a mí mismo profundamente, enmerjo este sentimiento de amor puro. Esa energía que nutre amor. Es la energía de la creación. Da vida a todo lo que yo hago. Alimenta las relaciones. Soy yo lo que yo soy. La luz viva, el ser vivo. Y entre más voy adentro en el silencio, voy a regresar en este viaje más allá de lo mundano, de lo temporal, de lo corporal, en el silencio, hacia el silencio del hogar, de donde yo vengo. Donde me puedo percibir a mí mismo como luz. Una luz sin cuerpo. Una chispa de energía viva. en la presencia de la fuente de amor ilimitado e incondicional el ser divino. mi padre, aquel que me conoce por siempre. Aquel que me acepta como yo soy. aquel que me ofrece amor puro, amor civil. Este es el amor que me libera del pasado que sana las heridas en el corazón. El amor que me libera. Que me permite ser quien soy. El auténtico. Que me permite ser quien soy. El verdadero yo. El auténtico. Y en sus ojos puedo ver mi propia belleza. Y en su presencia soy libre, estoy seguro. sosteniendo y sosteniendo este sentimiento en la conciencia de ser amor y ser amado por Dios. regreso a la percepción de este cuerpo y el movimiento de cada respiración. Y entre respiro hacia adentro y cuando respiro hacia afuera estoy radiando la luz la pureza del amor hacia cada célula de mi cuerpo. Es una atmósfera y lugar alrededor. El amor es la vibración que brilla de mí. am am shanty am shanty am shanty am am significa yo soy y shanty peace soy paz. 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 Thank you all for joining us today and sister Moira. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros. Esa fue una hermosa charla hermosa nos gustó mucho y hermana felipa gracias muy buenas preguntas gracias a todos gracias a todos ustedes y fue una conversación muy buena donde se sentimos como que estábamos perdidos en el amor gracias gracias y teniendo un corazón puro un amor puro relaciones puras en la próxima vamos a tener el amor sobre el tema de las relaciones puras que no se lo pierdan continúes experimentando esta serie de pureza muchas gracias gracias y nuestro curso de raya yoga próximo en inglés es el que está en la pantalla pero es solo en inglés y buenas tardes chau